Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. OEA y Parlamento Europeo abordarán por separado la situación de Nicaragua tras las elecciones ilegítimas de Ortega. Oposición demanda a la OEA la pronta aplicación de la Carta Democrática a la dictadura. Régimen impone país por cárcel a más andinistas y exjefes policiales. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 26 de noviembre de 2021. La 5 del día. Las noticias más importantes. El Parlamento Europeo abordará la situación de Nicaragua el próximo 14 de diciembre, luego de las ilegítimas elecciones de Daniel Ortega. Se espera que ese día se apruebe una resolución sobre las votaciones del 7 de noviembre, que al momento han sido desconocidas por al menos 40 países del mundo. En la reciente reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea, realizada en octubre, los representantes pidieron al bloque que aplique más medidas contra el régimen, incluida una tercera ronda de sanciones en contra del círculo de Ortega. Organizaciones opositoras de la diáspora y del exilio nicaragüense enviaron este viernes comunicación a la presidencia y miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la que solicitan que en su próxima reunión de este lunes 29 de noviembre se proceda a convocar a una Asamblea General extraordinaria y apresure la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega. Las organizaciones también piden que se desconozca los poderes del Estado, resultantes de las recientes votaciones de Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan aumentando su lista roja de sandinistas y aliados que tienen prohibido salir del país. El medio digital divergente reveló que las autoridades de migración del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, le negaron la salida a Daniel Rosales, hijo del difunto magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos el 23 de noviembre. También se reveló que la presidenta de la Corte Magistrada, Álvaro Ramos, no tiene permiso de salir del territorio nicaragüense. Confidencial Radio reveló que otros de los sancionados por Ortega son el subdirector general de la Policía, Francisco Bautista Lara, y el exjefe de la institución primer comisionado en retiro, Franco Montealegre. El Consejo Supremo Electoral, al servicio del partido de gobierno, hizo oficial la lista de personas que ocuparán cargos públicos, según los resultados de las ilegítimas votaciones del 7 de noviembre. Los magistrados confirmaron que Daniel Ortega y Rosario Murillo continuarán en la presidencia, mientras la Asamblea General será nuevamente dominada por su partido FSLN, ahora con 75 diputados. El PLC obtuvo 10 escaños y los demás partidos menos de dos sillas. Sin embargo, el régimen no le acreditó ni un solo diputado al partido del reverendo Guillermo Osorno, quien alzó su voz para denunciar las irregularidades del proceso electoral. Miles de cubanos estarían interesados en viajar hacia Nicaragua tras la apertura de las fronteras, informó Noticias 23 de la cadena Univision. Sin embargo, los cubanos no pretenden quedarse en este país, sino utilizar la ruta para dirigirse hacia los Estados Unidos. Desde que el régimen de Daniel Ortega anunció libre visado el día lunes, el tema se volvió viral en la isla, donde ya se observa un alto número de personas que están realizando los trámites de viaje. Incluso algunos han comenzado a vender sus pertenencias con tal de escapar de la dictadura cubana. Analistas señalan que la medida de Nicaragua, en conjunto con Cuba, es una estrategia política en contra de Estados Unidos, al fomentar la miración hacia el país del norte. La Organización de Estados Americanos, OEA, abordará la situación de Nicaragua el próximo lunes 29 de noviembre. El debate del foro regional se realiza luego que el régimen de Daniel Ortega denunciara la carta de la OEA y anunciara su salida de ese organismo, en medio del desconocimiento de sus elecciones. La convocatoria fue realizada por el representante permanente de República Dominicana, Josué Fiallo, y la sesión contará con las intervenciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Conversamos sobre el tema con Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, una de las organizaciones opositoras que demandaron acciones concretas al organismo regional. Sí, gracias por la oportunidad. En principio, el Consejo Permanente está cumpliendo un mandato de la Asamblea General de la última resolución de la Asamblea General de la OEA, en donde mandata el Consejo Permanente en efecto a que haga una valoración correctiva de la situación en Nicaragua luego del proceso de declarar el 7 de noviembre, en conformidad con los procedimientos dispuestos en la Trata Democrática Interamericana. En ese sentido, pues le dieron un plazo hasta el 30 de noviembre para realizar su valoración correctiva en una sesión, y eso en cumplimiento pues adelantan hacia el 29 esta sesión, ¿verdad? Entonces nos pareció, sobre todo, sumamente positivo, obviamente, que se acate esta resolución y esta disposición resolutiva de la resolución de la Asamblea General, por parte del Consejo Permanente, y que, bueno, se entre a abordar, digamos, y a valorar colectivamente la situación por la que está pasando Nicaragua, dentro de los causas de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, que inexorablemente implica, bueno, que en Nicaragua hay una ruptura en orden constitucional y que, en consecuencia, la OEA debe, más temprano que tarde, digamos, estar provocando una Asamblea General de Cancilleres, que eso va a depender mucho, obviamente, de la correlación de fuerza que pueda haber en el hemisferio, ¿verdad? Al respecto, ustedes enviaron ya una solicitud al Consejo Permanente. ¿Qué es lo que demandan las organizaciones opositoras nicaragüenses, Juan Diego? Bueno, en primer lugar, lo que demandamos es que, así como lo hizo la resolución de la Asamblea General en su consideración declaratoria de ilegitimidad, perdón, de la fase electoral del 7 de noviembre, pues le pedimos el desconocimiento de los poderes que resulten del proceso electoral del 7 de noviembre y que, en consecuencia, el Consejo Permanente desconozca la legitimidad de esos poderes y que eso, además, sea complementado con acciones bilaterales contundentes por parte de los Estados miembros a través de sus declaraciones dentro del marco de su autonomía de independencia por rechazar y legitimar, digamos, el régimen resultante, ¿verdad? Y, en ese sentido, también se solicita el apoyo a esos Estados miembros, ¿verdad?, que tienen sus delegaciones en organismos financieros multilaterales, sobre todo en el sistema interamericano y, particularmente, en el Banco Interamericano de Desaprollo, ¿verdad?, a efecto de que adopten aquellas acciones que sean consecuentes a este desconocimiento, que implican no desembolso de créditos, no desembolso de fondos que Nicaragua solicite y que sean, digamos, administradas por un régimen que no tiene ningún tipo de legitimidad democrática por haber roto el orden constitucional, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nuevamente, el tema de que se presione por la deliberación de los presos y presas políticas, ¿verdad?, que hay en Nicaragua, además, el gobierno sobre lo exilado y que cese el Estado policial, el Estado de sitio de facto que la dictadura ha impuesto desde el año 2018 y que nuevamente sea un llamado a que se celebre en Nicaragua elecciones democráticas, transparentes, observadas, competitivas bajo los estándares internacionales, ¿no? Y dos elementos muy importantes. Uno es el llamamiento de la aplicación del artículo 21 de la Carta de Montería Interamericana, por cuanto Nicaragua, con este proceso electoral ya se ha confirmado la ruptura del orden constitucional, por cuanto, en principio, el régimen norteamericano centraliza, domina y ejerce el control de todos los poderes del Estado que, en principio, son independientes, ¿verdad?, de conformidad, además, con el artículo 3 de la Carta de Montería Interamericana. Y, en segundo lugar, el orden constitucional se ha roto inaccionablemente porque se le ha negado al pueblo nicaragüense a ejercer el sufragio activo y pasivo porque se le ha negado la posibilidad al pueblo nicaragüense que hay unas elecciones competitivas, democráticas, observadas, con plena vigencia en los derechos fundamentales y porque, además, en Nicaragua hay una violación sistemática a los derechos humanos. Y el último elemento que es sumamente importante porque tiene un contexto histórico, además, y es el llamamiento a que la OEA nuevamente retome su liderazgo. Retome el liderazgo en la defensa de los valores democráticos en todos los Estados miembros. Retome el liderazgo de exigir de que se cumpla la Carta Democrática Interamericana. Retome el liderazgo de que se cumplan las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, sobre todo, ese liderazgo que se mostró en el año 1979, cuando, bueno, una reunión de consulta de cancilleres le recompó al dictador de turno, en ese momento, a paso Somoza de Baila, que dimitiera su cargo, que renunciara y que, en consecuencia, asumiera la persona que constitucionalmente estaba llamada, digamos, a la sustitución. Eso es un elemento muy importante porque, en este momento, en donde, en principio, pareciera que la Secretaría General está en una crisis, por cuanto México, Argentina, dos de los estados más relevantes de la región, pretenden impulsar a la CELAC, pues la OEA es este momento en donde debe de retomar su liderazgo, retomar su papel en defensa de la democracia, en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la protección y la vigencia y garantía los derechos humanos en la región. Y, en el caso de Nicaragua, es importante, sobre todo cuando hemos visto que el régimen de Ortega lo que pretende es ningunear y no acatar, tanto las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha declarado al Estado en desacato en su última resolución. En consecuencia, hay que estar a la altura, hay que responderle al régimen de Ortega Murillo, como ellos mismos accionan en una, digamos, como deliberada omisión del cumplimiento de su compromiso internacional. Consultamos a nuestros lectores qué creen que debería ser la OEA ante la situación de Nicaragua y si temen que la ilegitimidad del régimen de Ortega afecte el bolsillo de los nicaragüenses. Aquí, sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. El bolsillo directo de los nicaragüenses no, pero sí la situación económica del país se va a empeorar. El bolsillo de los nicaragüenses todo el tiempo ha sido afectado, con sanciones y sin sanciones. Los únicos que nunca han sido afectados han sido el bolsillo de los sinvergüenzas que gobiernan ese país, diputados, ministros y chupagüesos de Daniel Ortega. Ellos son los únicos que nunca han tenido pobreza. Todos lo han tenido. ¿Cuándo se ha preocupado el gobierno porque el pueblo nicaragüense tenga un salario justo? ¿Cuándo se han preocupado porque los nicaragüenses tengan una mejor educación, un mejor sistema de salud? Ya más de lo que tiene afectado el bolsillo de los nicaragüenses, yo creo que ya no hay más. Que les apliquen las sanciones directas a Daniel Ortega y al ejército y a la misma policía. Yo prefiero hartarme tortillas con sal o guayabas tiernas o cotes tiernos porque gracias a Dios la naturaleza siempre ha de comer. Pero que estos jodios asesinos salgan de donde están porque esa gente no solo va a hacer daño ahorita sino que va a hacer daño por siempre. Y lo que quiere es sacarse a esa gente de donde está porque ha hecho mucho daño a la gente, ha hecho mucho daño al pueblo. No progresamos, solo para atrás vamos porque esta gente no deja hacer, no deja trabajar. A esta gente solo le gusta vivir de la sangre de los demás, de la necesidad ajena. No importa padecer seis meses, dos años, aunque llegue desnutrido, pero que al final mis hijos miren la luz del día. Y que para qué estamos destinados a esta tierra. Todo lo que la ley, las normas establecidas en la OEA para sancionar a un Estado que viola los derechos humanos, que priva las libertades públicas, las libertades políticas, pero que además saquea los gerarios públicos, debe de aplicárseles todo el peso de la ley de herramientas. Y creo que aquí no hay escapatoria y no hay que tratar a Ortega acompañativo. Definitivamente hay que dejarle ir todo el peso en base a las normas y leyes de la OEA. Respaldo absolutamente toda petición que se lleve adelante en la OEA. Y exijo y pido a la OEA que escuche el clamor del pueblo. Los representantes que hoy están tocando las puertas de la OEA y que están denunciando y que están haciendo su solicitud, son ellos los que nos representan. Si nos aplican sanciones, los que vamos a sufrir es la mayoría del pueblo, pues un 80%. ¿Usted cree que las sanciones sean la solución? Mire, yo le digo honestamente, ahí está el ejemplo de Cuba, pues Díaz-Canel no le hacen ni nada a las sanciones, ni Coquilla, nada, ni a los generales cubanos porque ellos se garantizan su bien vivir de otra manera. Mire, vamos a ser francos, las dictaduras que han caído en el mundo, dictaduras militares, solo han caído la mayoría por manos armadas, manos militarias. De ahí algunas que han cedido hacia la democracia han sido muy pocas, muy pocas. Si el gobierno, producto de la ilegitimidad, restringe los bolsillos de los nicaragüenses, el pueblo saldrá a la calle. ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes? Aquí hay que retomar un poco las declaraciones que ha dado en medio de comunicación el exsecretario general José Miguel Insulta, que también él hacía referencia a ese aislamiento internacional en la región, al que Ortega mismo ha sometido a Nicaragua. Aquí el culpable es Daniel Ortega y Rosario Murillo, bajo una sofismática configuración polarizante de la guerra fría entre Nicaragua y Estados Unidos, que resulta absurda. Y entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Lo que vamos a ver el lunes, nuevamente, es la soledad del régimen Ortega Murillo en el hemisferio. Es decir, nadie lo va a defender. México y Argentina no lo van a defender. Se van a obtener. Probablemente México se abstenga bajo la premisa de la doctrina estrada, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que defienden al régimen Ortega Murillo. Entonces, la soledad, nuevamente, se va a poner de manifiesta, se va a poner de relieve y solo ellos se van a oponer en caso de que se queden votando, si no se van a retirar, como han hecho en las últimas sesiones del Consejo Permanente, ¿verdad? Ahora, aquí, digamos, hay un tema muy importante. Y nosotros, digamos, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, hemos nuevamente retomado esas posiciones políticas y esas demandas naturales del pueblo de Nicaragua que son de fondo. Y es que es necesario que al régimen Ortega Murillo y al Estado de Nicaragua, en todo caso, se les ofenda de la organización del Estado americano, bajo la explicación del artículo 21 de la República Interamericana, por cuanto no hay garantía de que no aplicándole el artículo 21 el régimen vaya a enderezar su camino. El régimen endereza el país a la centro de la democracia. Aquí estamos y eso es muy importante entender y nosotros lo hemos tratado de explicar de que estamos en este momento en Nicaragua viviendo la peor dictadura de los últimos 30 años, seguramente, en el hemisferio. Y que si a Ortega no se le endereza el camino a través de las disposiciones y los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, vamos a ver que le van a seguir su propio manual a otros regímenes políticos, como en El Salvador, como en Honduras, etc. La verdad, en Nicaragua no hay ningún atismo de posibilidad de que la situación se enderece, sino aplicando a rajatabla los mecanismos y las sanciones más severas. Que le den un ultimátum a la pareja dictatorial. Exactamente, exactamente. Pero creemos que el ultimátum con Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya a esta altura, Gabriela, después de tres años y medio de combate político nacional e internacional, se quedan muy cortos. Hay que ir a las acciones concretas. Y si la sanción más severa, insisto, es la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, hay que aplicarla, porque además hay que verlo al asunto de lógica común, ¿verdad? Y es que si ellos ya se quieren ir del sistema de la OEA, porque ya anunciaron la Carta Fundacional y entre dos años se van de la OEA, si ellos se quieren ir, no sé, ¿para qué tenerlo dentro? Si más bien eso les va a permitir tener mayor movilidad para negociar en un punto intermedio dentro de ese largo plazo de dos años que tienen, de conformidad a los mecanismos del tratado, para seguirse sosteniendo en el poder. Entonces, si ellos ya rechazan a la OEA, si ellos ya critican a que lo haga un organismo al servicio del imperio norteamericano, en consecuencia hay que suspenderlo, hay que sacarlo, porque ya hay una posición dolosa, deliberada, tramada de Daniel Ortega, de no cumplir ninguna de las disposiciones internacionales relativas a la OEA y de no cumplir ninguna de las resoluciones, tanto de la Asamblea General de la OEA como del Consejo Permanente del mismo foro. También es sumamente importante lo que nosotros hagamos en Nicaragua. Si de Nicaragua es donde al final se va a cambiar la correlación de fuerzas, en Nicaragua es donde al final se va la acumulación de fuerzas de los grupos opositores, es lo que va a determinar la salida de la dictadura del poder, es lo que va a determinar el cambio democrático de Nicaragua y es lo que va a determinar en consecuencia las transformaciones sociales que el país necesita. Entonces, en paralelo a esa presión internacional que debe ir a su máximo nivel, hay que inexorablemente reorganizarnos, superar las contradicciones de la oposición que implica dentro de Nicaragua poder cambiar la correlación de fuerzas y en consecuencia, tras tener una transición hacia la democracia bajo los cauces de la lucha no violenta, bajo los cauces de los mecanismos cívicos, pacíficos, constitucionales, que es lo que marca la vía electoral. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muy amable. Para servirte, Daniel. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Al menos 30 países de Europa y Asia decidieron cerrar fronteras con Sudáfrica y otras naciones del sur de ese continente, luego que se detectara la presencia de una nueva variante de preocupación del COVID-19. La nueva variante presenta alto número de mutaciones y ha mostrado rápida propagación entre los jóvenes de la provincia más poblada de Sudáfrica. Los 27 países, miembro de la Unión Europea, Israel, Singapur y Reino Unido, ya anunciaron la suspensión de las conexiones aéreas. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.